¿Qué tal mis queridísimos masters? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como en el video pasado les traje una figura de Batman, Batman Missions, ¿no? True Movies. Pues el día de hoy te traigo esta increíble figura, esta brutal figura del guasón en bootleg mexicano. Este guasón que está bastante genial, vean nada más el esculpido de su ropa y su rostro así como de desquiciado, de loco. Como está este guasón, ¿no? Este, en lo que es las películas, la caricatura. Este guasón el cual está representado, ¿no? Está esculpido al estilo del juego, este, de Batman Arkham City, creo que es. No sé, si tú sabes, dime en los comentarios, pero creo que es ese, ¿no? El Batman, perdón, el guasón, el Joker, ¿no? Del videojuego Arkham City de Batman, que está increíblemente genial, vean nada más el esculpido de su ropa. Este guasón no tiene una buena estabilidad, así que le puse, pues, ese artefacto, ¿no? Que sirve para mantener paradas lo que son las figuras, pero vean nada más el detalle en esos zapatos, vean nada más. Ahí también su ropa está brutalmente increíble, increíble esta figura del guasón. Para mí la mejor que he visto, he visto varias figuras del guasón, pero para mí esta es la mejor. Vean nada más ahí otra vez, está brutal, 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 brutal. Esta figura ya tiene un tiempo que la tengo, no la había sacado porque, pues, no habían tenido la oportunidad. Pero ahorita dije, es el momento, ¿por qué? Porque acabamos de ver a Batman y, pues, ya es tiempo de ver al Joker. Aquí está la parte trasera de la figura, vean nada más, Masters. Está increíble, no puedo creer, o sea, el detalle del esculpido de esta figura está increíble. Vean nada más ahí el detalle de su smoking, de su traje. Está genial, está genialisísima. Me gusta el detalle de sus zapatos, no lo dejaron en negro, sino que le dieron todo el lujo de detalle como si fuera la figura original. Está increíble. El bootleg mexicano nos puede regalar joyas como esta, figuras tan increíbles como esta, que, pues, son difíciles de encontrar. Sí, no todo el bootleg es maravilloso. Hay unas piezas que, la verdad, son un poco, están un poco mal hechas, ¿no? Mal detalladas, pero aún así se merecen respeto. ¿Por qué? Porque son figuras las cuales son, a veces, esculpidas a mano, ¿no? Los moldes en los cuales son hechas y tienen mucho esfuerzo de los artesanos los cuales llegan a ser estas figuras. Pero créanme que esto es un 10 de 10, en lo personal es un 10 de 10, una joyita increíble, ¿no? En lo que es este, el bootleg mexicano está increíble esta figura del guasón. Me gusta mucho, me encanta esta figura, yo sé que a ustedes también les está gustando. Pues bueno, vamos a checar lo que son las articulaciones. Bueno, pues en cuanto a la articulación del guasón, es una articulación un poco limitada. Obviamente tiene la articulación del brazo, 360 grados, también de este otro brazo, 360 grados. La cabeza no es articulable, así se puede mover, pero regresa, es así, no la vamos a exigir, no la vamos a forzar. Vean un acercamiento ahí del guasón, está increíble esta figura. Pues lo que son los pies, de esta manera, así nada más, así nada más. Creo que la cintura, sí un poco, pero está muy duro, muy duro. École, así. Y pues bueno, lo que es esto, se le quita. Esto, esta parte del traje se le quita, pero no lo vamos a hacer para no, este... Me costó ponerlo, la primera vez que lo quité me costó ponerlo, así que no lo vamos a hacer de nuevo. Vean nada más al guasón, va, entonces está increíblemente genial. Vean nada más cómo los queda viendo como desquiciado. Si no te suscribes al canal del Master of Collection, me voy a robar, no sé, tu dinero. Bueno, Masters, antes de cerrar el video, vamos a checar unas menciones honoríficas del guasón. Con unas pequeñas figuras que tengo por acá, como son esta. Esta miniatura, ¿no?, de Imaginex, que está increíble, que está genial, o sea, a mí me gusta mucho. Esta figura me la compraron o me la regalaron en un día del Reyes, un día de Reyes Magos. Yo esperaba un regalo así gigantísimo, ¿no?, porque creo que había pedido un Max Steel. Y de repente cuando me vienen dando mi regalo, era nada más este, así. Así me lo dio mi mamá, mira, te compré esto. O los Reyes trajeron esto. Y yo me quedé así de, ¿qué? Pero la verdad, la aprecié mucho, jugué mucho con ella, me divertí bastante. Y pues bueno, ahí está este guasón de Imaginex. Y el otro, que es un favorito y es una reliquia para mí, es este guasón del serial. Hubo una promoción del serial cuando salió la primera película de Batman, El Caballero de la Noche. Y este guasón, así con la cara, ¿no?, la interpretación del Head Ledger, ¿no?, el actor. Ese guasón que nos impactó a todos nosotros. Me encanta, está increíble, está brutal. Es de mis favoritos, no es una de mis joyas. ¿Por qué? Porque también jugué mucho con él y aún así sigue aquí, ¿viste? Ahí dice Neskler. Está genial. Pues bueno, Masters, te invito a que te suscribas a mi canal. Que le des like a mis videos. Que te voy a echar una vuelta, ¿no?, a otros videos que tengo. A mí me gustan mucho las figuras bootleg, pero no tengo muchas. ¿Por qué? Porque aquí en mi ciudad no venden estas figuras, ¿no? Yo las compro cuando vienen ferias o ese tipo de cosas. Pero que las vendan así en algún local, ¿no?, en algún mercado, nada. Cero. Así que, pues, trataré de traer más figuras bootleg, pero será muy esporádicamente o solamente cuando haya ferias. Así que, bueno, Masters, suscríbete a mi canal. Un saludo a todos ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!